Muy buenos días a todos, auditorio, para mí es un gusto y un honor estar aquí con usted y sobre todo tener la oportunidad de enviarles un mensaje a todos los penjamenses, decirles que deseo que esta Navidad la pasen en familia, que este Año Nuevo lo recibamos con los brazos abiertos y que sea un mejor año y que nos sigamos cuidando, que sigamos tomando las medidas, que no falte nadie a nuestra mesa.